Hola amigos, estoy de nuevo con ustedes en este tercer capítulo de esta serie dedicada a la vocación a vivir en familia, a la familia cristiana. Les decía a ustedes en los dos capítulos anteriores que vienen a ser una especie de introducción a la serie, que la familia cristiana tiene que ser una familia y tiene que ser cristiana. Como familia, tiene que tener unas características propias de la familia. Por ejemplo, el amor, el amor humano, el amor sentimental, la atracción entre un hombre y una mujer que se quieren tanto que deciden dar el paso extraordinario, siempre en nuestra época más todavía, de formar una nueva familia. Ese amor humano, ese amor sentimental es importantísimo, pero no podemos identificar sin más sentimiento con amor y por eso les habla a ustedes de la importancia de tener ese enriquecimiento que representa el amor cristiano. Y les decía que ese amor cristiano que está, digamos, tipificado en siete notas, siete puntos característicos, sobre todo el primero, un amor religioso, un amor motivado religiosamente. Señor, yo quiero hacer las cosas por ti. A veces, ese por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, Jesús, pues será, digamos, poco necesario, porque es tan fuerte el amor humano, es tan fuerte el sentimiento, es tan fuerte el instinto, que apenas hará falta. Pero si uno se acostumbra a tenerlo presente, desde el primer momento, cuando el instinto, cuando el sentimiento de que caiga ese amor cristiano te ayudará a tener estabilidad y te impedirá caer en esos baches que a veces son precipicios en los cuales se desploma y se destruye la familia. Además, les decía a ustedes que la familia cristiana tiene que tener una serie de características típicas, cinco notas típicas de la familia cristiana que hay que intentar cumplir, aunque a veces terminaba así el programa de la semana pasada, a veces a uno le parece que todo esto son utopías, son cosas demasiado de laboratorio y que la realidad resulta mucho más sencilla y a veces no tiene nada que ver esa realidad con los ideales, con los sueños que uno ha podido tener. Pero bueno, tener las ideas claras siempre es importantísimo para saber hacia dónde hay que caminar. En cualquier caso, cada uno de nosotros se enfrenta a la vocación, y a la vocación, bien a la vocación consagrada, bien a la vocación, ahí viene familia, y se enfrenta a ella desde la perspectiva de haber creído y experimentado el amor de Dios y de querer responder al amor de Dios de la mejor manera posible. Es decir, desde el sentir y creer que Dios te ama y de decirle al Señor, tú que me amas puedes contar conmigo, pero a mí me gustaría saber qué quieres que haga yo, cómo puedo yo devolverte el amor cristiano, el amor que yo siento por ti, el amor que tú has sembrado en mi interior. Por eso quisiera dedicar el programa de hoy, el primero de los que vamos a entrar ya con notas típicas de la familia, a ver algunos criterios de discernimiento para distinguir si el Señor nos llama a la vida consagrada, a la vida sacerdotal o nos llama a la vida familiar. Claro, este programa, por lo tanto, va a ser un programa que no va dirigido a todos y que va dirigido solo a una pequeñísima parte de los que me están escuchando, porque la mayoría de los que me ven ya se encuentran con la vida discernida, ya están en familia, ya están casados, están con hijos, pero bueno, como voy a ir haciendo una serie de programas que sistemáticamente van a afrontar los distintos momentos, las distintas etapas de la familia, me parece que hay que empezar por aquí, por él, de los criterios de discernimiento. Eres un joven, eres una joven, estás planteándote qué vas a hacer con tu vida, eres un joven o una joven cristiano, cristiana, estás planteándote cómo responder al amor de Dios y dudas. ¿Tengo que casarme o tengo que ser sacerdote o religioso o religiosa? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo saber realmente lo que Dios quiere? ¿Cómo saber qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que en el programa de hoy voy a intentar, aunque sea muy ligeramente responder e iluminar a aquellas personas que tienen algún tipo de dudas. Nos vemos enseguida dentro de una pausa. Hasta ahora mismo. Bien, les decía hace un instante, y repito, me quiero dirigir sobre todo de una forma particular a los jóvenes, a los que están planteándose su vocación, les decía hace un instante que deberíamos de tener claros unos criterios de discernimiento para poder tener un poco de luz y hacer aquello que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Lo primero que hay que tener en cuenta, lo primero de verdad, es que Dios quiere nuestro bien, eso es lo primero. Mi experiencia en el trabajo pastoral con jóvenes, son 30 años de sacerdocio, cuando afronto la cuestión vocacional, y no me refiero solo a la vocación sacerdotal, sino a la vocación, a ver qué vocación, qué llamada está haciendo el Señor a ese muchacho, a esa muchacha, mi experiencia es que en general los jóvenes experimentan la vocación sacerdotal como una especie de camino de amargura. como si Dios a la persona a la que le llama a la consagración, al sacerdocio, le estuviera llamando a la desgracia, a arruinarle la vida. Hay una desconfianza hacia Dios, yo creo que este es el primer punto que tenemos que tener claro, Dios me ama, y yo me presento ante Dios diciéndole gracias por tu amor, me pongo en tus manos, puedes pedirme lo que quieras, porque yo sé con toda certeza que lo que tú me pidas es bueno para mí, yo sé Señor que tú quieres lo mejor para mí, aunque lo que me pidas me cueste, yo te lo voy a dar, porque estoy totalmente convencido de que aquello que tú me pides es lo mejor para mí, no sólo lo mejor para los demás, como si el Señor me pidiera un sacrificio útil para la iglesia, para los pobres, para la evangelización, pero que en realidad a mí me va a suponer la desgracia vivir una vida entera de amargura y de sufrimiento. No es verdad, Dios me pide algo que es bueno para mí y por supuesto es bueno para los demás, yo creo que esta es la primera característica, el primer criterio de discernimiento que hay que tener, superar el miedo, superar el miedo a Dios, y os lo digo a vosotros jóvenes que me estáis escuchando en este momento, no tengáis miedo a Dios, Juan Pablo II lo decía una y otra vez, él hablaba ciertamente para todos, pero de una forma particular para los jóvenes, no tengáis miedo, acordaos vosotros jóvenes que lo habréis visto en televisión, porque entonces no habíais nacido obviamente, aquel primer momento en el que Juan Pablo II apareció en la plaza de San Pedro, recién nombrado pontífice, su primera frase a la humanidad y a la iglesia en particular fue esta, no tengáis miedo, y esto es lo que yo quiero deciros a vosotros jóvenes en este momento que estáis intentando averiguar cuál es vuestro camino en la vida, no tengáis miedo, de verdad no tengáis miedo, no le tengáis miedo a Dios, no le tengas miedo a Dios, el Señor te ama y quiere lo mejor para ti, y si te va a llamar a la vida de familia, es porque eso es lo mejor para ti, y si te llama a la vida sacerdotal, es porque es lo mejor para ti, y si te llama a la vida consagrada, es porque es lo mejor para ti, por supuesto también para los demás, que se van a enriquecer con tu vocación, pero en primer lugar para ti, Dios no nos utiliza como un objeto de usar y tirar, Dios nos pide ayuda, nos pide colaboración para tantas cosas, pero está pensando también en nosotros mismos, primera característica por lo tanto del criterio de discernimiento, quita el miedo en tu interior, quita el miedo en tu corazón, baja las barreras defensivas ante Cristo, no le temas, escúchale sin ningún temor, diciéndole con total confianza, aquí estoy para hacer tu voluntad, segunda característica, segundo criterio de discernimiento vocacional, no pienses que la vocación a la familia es una vocación de felicidad y la vocación al sacerdocio o la vida consagrada es una vocación de sacrificio.